Muy buenas y bienvenidos a más 2 de Carisma. El vídeo de hoy va a tratar sobre conjuros, que es un tema que me dijisteis también algunos en el post que puse el otro día y varios meses atrás también algunos me habéis dejado comentarios para que os hable de los conjuros. Así que os voy a hablar un poco de esto, un resumen y algún detallito, alguna anécdota sobre ellos. Pero antes de empezar con el libro, con el vídeo, quiero deciros que el ganador del sorteo, que muchos estaréis aquí por el sorteo del vídeo anterior, es Miquel Hernández, que comentó que su enemigo favorito es la Tarasca, no solo por su poder destructivo, sino su increíble poder de regeneración, porque básicamente la Tarasca es indestructible. Solo se le puede destruir haciendo que duerma durante varios años. Así que nada, en Miquel, escribe un correo a más2decarisma.gmail.com, todo en letras, con tus datos y tu dirección para que te envíe los dados. Enhorabuena. Y al resto, no os perdáis el canal porque haré más sorteos de dados que tengo por ahí y de alguna cosa más en un futuro. Así que nada, sin más dilación, vamos a hablar de Conjuros. La magia es un tema muy común en los juegos de rol, principalmente en los juegos de espada y brujería. Y es un tema que ha ido evolucionando mucho, sobre todo porque han ido apareciendo más clases de magia. Vamos a ir desgranando un poquito la magia que es. Pues hasta ahí podemos distinguir la magia en dos clases diferentes, la magia arcana y la magia divina. La magia divina generalmente tiene que ver con seres divinos, con la naturaleza, con seres más primigenios. Las clases que lanzan estos tipos de Conjuros son los clérigos, los druidas y los paladines. Y creo que no me dejo ninguno más. De las clases base. Luego están los lanzadores de Conjuros Arcanos, la magia arcana. Que la magia arcana es como una magia más elemental, que está en el éter, en el mundo, y que se le da forma para generar diferentes efectos. Los lanzadores de Conjuros de magia arcana son los bardos, los hechiceros y los magos. Creo que no me dejo ninguno, pero bueno, si no, me lo decís. Ya dentro de estos lanzadores de Conjuros podemos dividirlos en lanzadores espontáneos y los que necesitan preparar los Conjuros con antelación. Si habéis visto los vídeos de las clases de personajes ya sabréis cuáles son, pero os voy a comentar cuáles son las particulares de cada uno de ellos. Los lanzadores espontáneos, como bien dice, ellos no necesitan preparar los Conjuros, pueden lanzar los Conjuros al día hasta un límite. Cada personaje, cada lanzador de Conjuros tiene unos espacios, unos espacios de Conjuro para que nos entendamos, de diferente nivel. Por ejemplo, un lanzador de Conjuros determinado puede lanzar dos Conjuros de nivel 1 al día, tiene dos espacios de nivel 1. Esos dos espacios de nivel 1 se rellenan con el Conjuro que va a lanzar. En el caso de los lanzadores espontáneos, ellos conocen una cantidad de Conjuros, normalmente mucho más reducido que los que preparan los hechizos, y al día pueden rellenar, pueden usar uno de esos espacios de Conjuro para lanzar un hechizo de nivel del espacio consumido. En cambio, los que tienen que preparar los Conjuros, ellos diariamente tienen que rellenar sus espacios de Conjuro con cada Conjuro que van a lanzar o creen que van a necesitar en el día. Por ejemplo, si tenemos tres espacios de Conjuro a nivel 1, podríamos rellenar cada espacio de Conjuro con un Conjuro diferente o repetir varios. Si nosotros, por ejemplo, creemos que vamos a necesitar lanzar Bendición tres veces, pues vamos a rellenar tres espacios de Conjuro con Bendición. ¿De dónde viene? Porque mucha gente dice que el tema de la preparación de hechizos falla. ¿Qué sentido tiene? Porque se habla de olvidar un Conjuro, ¿vale? En las reglas se parece como olvidar un Conjuro. Entonces dice la gente, ¿qué sentido tiene que yo conozca un hechizo, yo tenga que conozca un Conjuro, lo tenga en la mente y cuando lo lanzo se me olvide? Bueno, pues esto nos remontamos a una de las cosas posibles que, bueno, que siempre que se habla de preparación de Conjuros, se habla de Jack Bans, de Bans, el sistema Bans, que es un escritor de literatura fantástica, que uno de sus libros, uno de sus personajes, Macirian el Mago, habla sobre la magia, ¿no? Y cómo él lanza estos Conjuros, que básicamente es la preparación de Conjuros. Pero en el contexto en el que se habla de esta preparación de Conjuros, Bans comenta como que un Conjuro, es decir, las fuerzas para lanzar un Conjuro son fuerzas vivas, son unas fuerzas que necesitas con tu fuerza mental lograr retenerlos lo suficiente para que cuando tú quieras lanzar el Conjuro, soltarlos, ¿no? Entonces digamos que aquí viene esa memorización, ese conseguir con tu fuerza mental apresar este conocimiento, este ser en tu mente para luego cuando puedas soltarlo. Para Bans, los Conjuros de Bans son bestiales, es decir, un Conjuro te mata, un Conjuro te hace invulnerable, un Conjuro te bendice de por vida, prácticamente, es decir, son Conjuros que son muy bestias, ya que hablamos de estos seres. La verdad es que, pensándolo así, tiene mucho rollo narrativo, incluso mola mucho más que lo que aparecen las reglas, ¿no? De Dinos and Dragons o Pathfinder. Luego otra de las cosas también es que pensemos que los juegos de rol vienen de los Wargames, ¿no? Los juegos de miniatura que fueron evolucionando. Entonces, para los Wargames, los lanzadores de Conjuros, digamos que los Conjuros se utilizaban como si fueran munición. Entonces, la forma de contar cuánta munición te quedaba, cuántos Conjuros te quedaban, serían como estos espacios de Conjuro que se van acabando. Ya está, ya hemos dejado esta anécdota de la antigüedad y vamos a hablar más cositas de los Conjuros. Los hechizos, cada Conjuro se divide en una... bueno, pertenece a una escuela. Los magos, ya sabéis, que pueden especializarse en una escuela mágica o no y ser universalistas. Hay ocho tipos de escuelas diferentes. Tenemos... puede que se me olvide, ¿vale? Transmutación, que básicamente es transformar algo. Evocación, que es generar efectos de la nada. Normalmente son los hechizos más destructivos, como la bola de fuego. Adivinación, que ya tiene que ver con averiguar algo, ver el futuro. Ilusión, que es jugar con la mente de las criaturas para hacerles creer algo que no es. Nigromancia, que es utilizar los poderes de la muerte y de la vida para levantar muertos. Resucitar, sí. Bueno, es que han cambiado cosas, pero sí. Sí, vamos, eso sí. Abjuración, que tiene que ver con la magia de protección y con las guardas. Tiki, 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 tiki. Ilusión, que básicamente es hacer creer que algo no es. Algo no es, es decir, una ilusión. Y encantamiento, que no sé si lo he dicho. A lo mejor me he confundido al principio. Encantamiento es jugar con las mentes de los demás. Vamos a repetirlos todos. Transmutación, abjuración... Ah, no, claro, he dicho abjuración, no. Conjuración, creo que me he confundido. Conjuración es invocar. Conjuración es invocar de la nada o traer algo de otro plano al plano existente. Un elemental, por ejemplo, que el pasado del tiempo vuelva a su plano. Entonces voy a repetirlo para que quede claro. Abjuración, evocación, conjuración, transmutación, nigromancia, ilusionismo, encantamiento y adivinación. Ocho. Ahora sí. Vale, ya hemos dejado aparte el tema de las escuelas. Luego, para poder lanzar un conjuro necesitas unos componentes. Estos componentes se dividen en partes, principalmente tres. Luego hay un cuarto que ya se ha ido quitando, pero bueno, son tres. Este componente es el componente verbal, que básicamente es recitar el conjuro. Abrakedabra, abracadabra, abracadabra. Y voy a decir abadakedabra, dejaré el puto y le he dicho abadakadabra. Verbal. Somático, hacer gestos con las manos. Si necesitas hacer un sigilo o algo así, pues con las manos. Y el material es utilizar componentes como un ala de murciélago, un ojo de un sapo, lo que sea, para lanzar el conjuro. Normalmente los componentes materiales se da por hecho que tú lo tienes en tu bolsa de materiales. Si no lo tienes, tienes una dote que básicamente te lo da. Pero si el conjuro en los componentes materiales especifica el precio de algo, ya sea un diamante de 5.000 monedas de oro, eso no está en la bolsa de componentes. Eso tienes que comprarlo. Luego también hay otro cuarto componente que es un foco. Un foco material, un foco divino. Por ejemplo, el clérigo utiliza un símbolo de su dios para lanzar los conjuros. Esto sería el foco. Como comprenderéis, si estáis amordazados no podéis lanzar conjuros verbales, si estáis apresados los somáticos un poco difícil, etcétera, etcétera. Luego hay dotes que te permiten lanzar conjuros, por ejemplo, en silencio y cosas así. Pero eso es loco. También ya sabemos que para lanzar un conjuro sabemos la escuela, sabemos qué componentes tenemos, pero necesitamos concentrarnos. Si algo te hace perder la concentración, puedes fallar el conjuro. Cuando tú lanzas un conjuro estando yacente a un enemigo, generas un ataque de oportunidad. Y si sufres daño, podrías perder el hechizo si sufres la suficiente cantidad de daño. Siempre puedes lanzar un conjuro a la defensiva. Esto es que tú tienes cuidado a la hora de lanzar el conjuro. Te cuesta más concentrarte, pero no generas ese ataque de oportunidad. Eso sí, si fallas esa tira de concentración, perderías el conjuro. Luego hay conjuros también que requieren estar concentrados para que sus efectos se mantengan. Y hablando de esto vamos a hablar del lanzamiento de conjuros. Normalmente cuando se lanza un conjuro se requiere una acción estándar, que ahí entra lo que es la conjuración y el lanzamiento del conjuro. Luego hay otros que requieren más tiempo, ya sea un asalto, por ejemplo los hechizos de conjuración, que son de traer o de crear una vocación, un ser, requieren un asalto completo y el ser aparece, la criatura aparece, al comienzo de tu próximo turno. Durante ese tiempo puedes perder la concentración si algo te ataca. Luego hay conjuros que requieren más tiempo, ya sean minutos, incluso días. Suelen ser conjuros más poderosos, normalmente. Luego tenemos el alcance. Normalmente ahí podemos diferenciar tres tipos de alcance. Tenemos el alcance personal, que básicamente son los hechizos que afectan a ti mismo. Hay ciertas clases que tienen un compañero animal o un compañero, y básicamente los hechizos que te puedes lanzar en personal puedes lanzarlos también ahí, pero eso viene específicamente. Luego tenemos los hechizos de toque, que básicamente son aquellos que necesitamos tocar cuerpo a cuerpo al objetivo. Y luego tenemos los de alcance, que ya sea alcance corto, alcance medio, alcance largo, incluso infinito. Básicamente eso lo tienes que ver, tienes que tener línea visión con el punto de origen donde quieres que se produzca el efecto del conjuro. Podemos hablar de los diferentes que necesitas para lanzar un conjuro. Puedes hacer una tira de ataque, si necesitas una tira de ataque, toque a cuerpo a cuerpo, o toque a distancia, ya sea un rayo, un misil o algo. O la salvación que requieren las criaturas a las que intentas afectar para resistir los conjuros. Por ejemplo, los conjuros de la escuela de encantamiento e ilusión, prácticamente todos, requieren una salvación de voluntad para mentalmente poder hacer que no te afecten esos hechizos. Los de vocación, que básicamente son los que generan estos efectos destructivos, requieren salvación, como por ejemplo los de la bola de fuego, pero hay otros que requieren tiradas de ataque. Y creo que ya está un poco todo hablado de los conjuros. Voy a hablaros también de las dotes metamágicas. Las dotes metamágicas son dotes que permiten aumentar los efectos de un conjuro. Ya sea, por ejemplo, hacerlos más potentes, hacerlos más duraderos, cambiar los efectos o la energía, el tipo de daño de energía que producen, o incluso a lo mejor unir dos tipos de hechizos para lanzarlos como uno solo. Normalmente las dotes metamágicas hacen que lanzar un conjuro suponga un uso de un espacio de nivel superior. O para los lanzamientos, los lanzadores de conjuros espontáneos, requiere un tiempo de lanzamiento mucho mayor. Y por último quería comentaros un poco los objetos mágicos que requieren una activación, que básicamente son objetos mágicos que generan conjuros, ya sea como las varitas o como los cetros que tienen conjuros. Este tipo de objetos tienen conjuros ya guardados en sí, con su nivel de lanzador particular, y no tienes que lanzarte un conjuro como si no eres tú el lanzador, sino el que ha creado el objeto. Por eso ahí, por ejemplo, el picaro puede engañar a los objetos mágicos para hacerse pasar por un lanzador de conjuros y utilizarlos. Pero bueno, siempre tened en cuenta, igual que las pociones, que siempre que se crea un objeto mágico, se crea ya con el nivel del lanzador. No eres tú el portador el que lo usa, el lanzador como tal. Y bueno, ya que he dicho las pociones, normalmente siempre las pociones, por ejemplo, las pociones de curar heridas leves, siempre que se crean, se tiene en cuenta que se crean con el nivel del lanzador mínimo necesario para lanzar el conjuro. Por eso sería, por ejemplo, curar heridas leves es 1 de 8 más 1, se da por hecho que es al nivel más bajo. Y creo que ya no hay más temas que tratar de los conjuros. Si se me olvida algo, podéis dejar un comentario aquí abajo y os lo contesto. Y ya para terminar, comentaros que mañana, viernes 23, a las 8 de la tarde, hora española, es decir, GMT más 1, haremos otro directo de café y dados donde podremos hablar de lo que queráis, de consultas de dudas de Pathfinder, de lo que queráis, de cosas de aventuras que tengáis, si queréis que os cuente más cosas del libro de rol, lo que sea. Pásalos por aquí y hablamos. Así que nada, nos vemos mañana o en el próximo vídeo de rol. Adiós.